Lejos del mundanal ruido, en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior la aldea que todos queremos soñar Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido Vamos a presentar a la banda hoy día Tripartito es una banda de rock que lleva cuatro años en formación Su debut fue el 9 de julio del año 2010 en la ciudad de Rioja, Argentina Sus integrantes son tres El profesor Sergio Chialino, vocalista y guitarrista Lucas Gianello, en bajo y coros Y Daniel Barros, baterista y corista Sus presentaciones más destacadas son Festival Nacional del Peón Viñador, año 2012 Junto a Alejandro Lerner y los tipitos Ganando el premio de consagración en la ciudad de Villa Unión Festival Nacional de la Chaya, año 2013 Compartiendo con los artistas de folclor más importantes de Argentina Siendo la primera banda de rock en participar en la ciudad de La Rioja Artistas con los que compartieron escenario Javier Calamaro, Leon Yeco, Los Rancheros, Jaff, Tan Biónica, entre otros Su primer trabajo discográfico llegó el año 2012 Con la producción de Coy Páez, productor de Charlie García, Gustavo Cerati y Fito Páez Llevando el título Mambo Grabado íntegramente en la ciudad de La Rioja Y mezclado y masterizado en los mejores estudios de Buenos Aires Este disco se presentó en las ciudades de San Juan Catamarca, Salta, Jujuy, Córdoba Y el Festival de Conquín Rock de Villa María Actualmente se encuentran preparando su nuevo material Producido nuevamente por Coy Páez Mientras giran por el país de Chile Realizando una gira por toda la Quinta Región Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Limache y Quillota Organizada y dirigida por Coy Páez El tripatito además presenta un show Con todos los temas clásicos de los años 80 y 90 Que marcaron a Latinoamérica en esa década Con ustedes dejamos de directo desde La Rioja, Argentina Al grupo tripatito ¡Gracias! 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 ¿Cuánto habré cambiado? ¿Qué se habrá gastado? Podría comunicarme, pero se me olvidó la erosión. Cerca de tu atracción, tropiezo con mis manos, sufro otra mutación. Un dolor a su lado. Algo está ligándome cuando estoy a su lado. Quiero recuperarme a su lado. Un dolor a su lado. Cambiaría de color a tu lado. A su lado cambiaría de color a tu lado. Porque algo está ligándome cuando estoy a tu lado. Quiero recuperarme. Estoy a tu lado. A tu lado. A tu lado. A tu lado. Estoy. A tu lado. 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 Nadie le dijo que venía primero O a qué teléfono contestar Gente suya entró en su lugar Y a Riveo aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por verte Ni por qué No, no le hables del camino del diablo O de la búsqueda del placer Quiere que se lucha por su miedo Pende su tiempo sin mirar a quién La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por verte Ni por qué Ella, 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 ella ¡Gracias! 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 Que nos dejen un país Y un maracán Muchas gracias Vamos, música argentina 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 Muchas gracias Es una canción que compusimos hace un tiempo Que está en nuestro primer disco Se llama Has Abierto En Ti Espero que la disfruten Hoy, ¿y despertas cantando? Miras al cielo y saludas al sol Porque hasta ayer Las sombras no sabían Tu libertad, tu fantasía y tu amor Cuando al fin se esconde la huella de tus pasos cansados Y se acaban las palabras Has abierto en ti Has abierto en ti Las hojas de otro libro que hoy se escribe Y empezaste a soñar Y empezaste a soñar Y empezaste a soñar Dejando a soñar Dejando atrás el camino al miedo Y al fin se esconde la huella de tus pasos cansados Y se acaban las palabras Y se acaban las palabras Has abierto en ti Has abierto en ti Las puertas de gritar se de hoy volar Si te acaricia el teatro Es especial Las hojas de otro libro que hoy se escribe Y empezaste a soñar Dejando a soñar Dejando atrás el camino al miedo Dejando a soñar Gracias Agujero interior Cargar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la satisfacción Poder el cuerpo y el bocho, noción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir de un género No hace falta ser un ser superior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la satisfacción Poder el cuerpo y el bocho, noción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Más información No hace falta ser un ser superior En la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión No hace falta ser un ser superior A la vida hay que hacer de amor Sin drama, con locura y misión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del cielo interior Muchas gracias La vida hay que hacer Comunicación, sin emoción Una voz en off, con expresión Reforme Busco a alguien que me saque este mareo Busco calor en esa imagen de video No encuentro nada, nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Ella no puede pensar Está aburrida De tanto simular Cayo dormida Busco en TV Algún mensaje Algún mensaje entre líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza No encuentro nada No encuentro nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Sinceramente Sería tan bueno Sería tan bueno Tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es de látex No encuentro nada No siento nada Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos con otro superclásico del rock trasandino. Yo te prefiero, y me persigo, casi no cabe Y me vas a caer lentamente, si volví un espía, un espectáculo Y el mentirador desgarrándote, sé que me gusta pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo a ti, te veré, a través de mi versión americana Una contena y a darle, en un instante previo Solo tocaste, una necesidad, un rasgo y deseo Y estamos al norte de la colisa, casi a punto de caer Tú tienes miedo, sigues sonrido, sé que me pida pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo a ti, te veré, a través de mi versión americana ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! La primera vez conocimos el amor que tienen los chilenos por la música latinoamericana y nos hemos vuelto a enamorar de todas las canciones así que hemos preparado un show con estos clásicos y vinimos a traerlos a ustedes y hubo un tema muy importante de Miguel Mateos que vamos a hacer a continuación espero que les guste Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de grabación En un atalín En un atalín Con los cuatro no puedo dormir Voy a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me toma por él Alguien tira para abajo y yo me trato de salvar Alguien tira Alguien que nos va a encontrar Alguien que nos va a encontrar Alguien que nos va a encontrar Tira, tira para arriba, tira, no hay olas perdidas, no acoge un amor, no acoge posibilidad. Ya no podrás dejarte si no encuentras lo que tanto buscaba en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. Tira, 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 no hay olas perdidas, no hay olas perdidas, no hay olas perdidas. Tira, tira, tira para arriba, tira, no hay olas perdidas, no hay olas perdidas. Tira para arriba Tira Yo a llorar perdida Yo a propio amor Yo a propio amor Tira 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 para arriba Tira Si no es la salida No proche, no proche, no proche Esquiva, tira, tira 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 Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Tira La entrega Por favor Me pudo estimular Con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos Siento todo real Cuando es con vos Siento todo real Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia La distancia va perdiendo su expresión Pronta entrega por el sueño y la presión Me pudo estimular Con música y el sueño 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 y la presión ¿Y el sueño y el sueño y el sueño y el sueño y la presión? ¿Y el sueño y el sueño y el sueño y el sueño? Muchas noches de calor Te vemos en ser guitar solo Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos Siento todo irreal 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 Muchas gracias Muchas gracias a la municipalidad de Villa Alemana y al sonido Dicen que los perros tienen más oído que las personas Así que debe haber sonado muy bueno Bueno, ahora sí con esta canción nos despedimos y dice así Ella durmió Al calor de las pasas Yo desperté Quiriendo soñarla Quiriendo soñarla Ya que el amor De música ligera Nada me ayuda Nada más queda Yo le enviaré Feliz Tenis Feliz 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 оль ¡Gracias! 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 ¡Gracias!